Música Marieta Naranjo, el día de ayer la Universidad San Martín Debutó en Copa Libertadores frente a Once Caldas El equipo además colombiano que recordemos en el 2004 logró el título en Libertadores ¿Cómo estás Marieta con el tema? Así es Chichi, la San Martín tuvo un excelente debut en Copa Libertadores el día de ayer Al vencer por 3 a 0, así es, 3 a 0 al Once Caldas en su propio estadio Una gran actuación por supuesto de Farro, de Johnny Nostroza, de Alemano y por supuesto de Eber Arriola Quien anotó dos de los tantos del cuadro campeón peruano Pero veamos el informe que nos dejó la cadena Fox Aparecerá Inostroza Para jugar, Alemano para escaparse de la marca y en el medio estaba su compañero de ataque Arriola Era el 1 a 0 de la San Martín Que enmudecía el estadio Palo Grande de Manizales Toque exacto, preciso de Alemano, le permitió hacer el gol a Arriola El segundo viene con Nostroza Después de una polémica, se pidió falta Corrió, mano a mano Alemano, se escapó de la marca de Amayi y definió Pero faltaba uno más En el complemento A los 14 iba a aparecer un remate inesperado Desde lejos Del zurdo Arriola Cuando el partido tenía a Once Caldas Cerca del descuento Quinteros Corzo Se desprende a Arriola Aguanta bien la marca de Núñez que lo marca mal En realidad es Ramírez el que no puede detenerlo Y llegó el golazo San Martín 3, Once Caldas Banco Santander Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Presentó el resumen del partido Adelante Juan Pablo con la figura Muchas gracias Estamos entonces con Ever Arriola Y un partido redondo para ustedes Tanto por el resultado como por el funcionamiento del equipo Creo que sí, creo que el equipo hizo un partido bárbaro A la hora de llegar fuimos contundentes Y bueno, a la hora de defender de efectivo Creo que fuimos justos ganadores El resultado fue un poco abultado si se quiere por el marcador ¿Ustedes esperaban ganar de esta manera? Obviamente que veníamos con la intención de ganar Pero no pensamos en este resultado Ya que es un rival que se hace fuerte local Que no pierde hace mucho Pero bueno, veníamos con toda la intención de ganar Y por suerte pudimos plasmar en la cancha Lo que practicamos durante la semana ¿Del funcionamiento del equipo ¿Qué fue lo que más le agradó? Creo que el equipo pudo manejar el ritmo Tener la pelota Y a la hora de contragolpear Creo que lo hicimos bien Y fuimos efectivos Creo que es el juego que nos caracteriza Y hoy nos sale la perfección Físicamente es un equipo que se ve bastante completo O sea, la pretemporada estuvo muy bien Sí, obviamente con el profe Trabajamos muy bien durante toda la pretemporada Pensando en tener un buen inicio Y bueno, por suerte se nos dio, ¿no? Fue elegido la figura de la cancha Felitaciones Muchas gracias Quiero aprovechar para mandar saludos A mis hijos y mi señora que están en Lima Y mi papá y mi mamá que están en Paraguay Gracias, chao Salud Banco Santander Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Presentó El jugador del partido